Con la presencia de algunas autoridades, el gobierno regional de Lambayeque y la empresa privada entregaron dos puestos de respuesta inmediata para la Policía Nacional, visto en apoyo para combatir la delincuencia. El coronel de la Policía, Jorge Linares Ripalda, refirió que estos puestos policiales sirven de gran ayuda en los sectores más alejados de Chiclayo. Ustedes no se imaginan lo agradecido que está esa gente, cómo ha bajado los índices delincuenciales en la zona donde está, por ejemplo en Las Palmeras y en el Cristo Redentor. El Cristo Redentor, ustedes son testigos, era un sitio intransitable, no se podía ni siquiera acercar uno a ese lugar. Sin embargo, ahora vaya usted y pueda comprobar cómo ha bajado el índice delincuencial. Para el alto mando de la Policía en Lambayeque, cada distrito de la ciudad debería tener este tipo de puestos de ayuda que incluso a nivel nacional han dado buenos resultados. En otros temas, Linares Ripalda confirmó que en sus despachos ha solicitado la captura de 30 delincuentes más de la banda La Gran Familia. Estos integrantes pretenderían tomar el puesto del conocido Viejo Paco. Nosotros seguimos trabajando con inteligencia para hablar con el paradero de muchos de ellos porque la mayoría no están aquí en Chiclayo. Se han ido a otros lugares y también hemos desplazado personal de inteligencia a otros lugares para poder capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. También debo informarles de que paralelo a eso, mi despacho ha formulado otro informe, otro informe solicitando la captura de otros integrantes más que han sido plenamente identificados, que han sido plenamente identificados, que pertenecerían a esta organización criminal.